El capítulo 18 no voy a estudiar todo el contexto porque me parece que todos los que estamos aquí lo conocemos pero unos cuantos capítulos atrás hermanos Pedro le hace una promesa a Dios, a Jesucristo y Jesucristo les dice que lo iba a negar y Pedro le dice Señor yo estoy dispuesto aún a ir a la muerte por ti y aunque todos estos te nieguen yo nunca te negaré recordamos que después de ciertos eventos toman a Jesucristo, lo llevan para ser sacrificado y en eso toman a Pedro y Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo tres veces antes de que cantara el gallo no solo niega a Cristo sino incluso maldice este siervo de Dios hermanos Pedro yo creo que es evidente reconocer que se sentía mal por haber negado al Hijo de Dios y cuando llegamos a este capítulo 21 después de la negación que Pedro hizo hacia Cristo versículo 2 miren lo que dice Juan 21.2 voy a ahora si estudiar un poquito el contexto para que comprendamos la lectura que acabamos de hacer estaban juntos Simón Pedro, es de quien estamos estudiando esta noche, estaba Pedro pero no estaba solo, estaba Tomás llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos versículo 3 Simón Pedro les dijo voy a pescar y ellos le dijeron vamos nosotros también contigo hermanos aunque no es parte del mensaje debemos de tener mucho cuidado cuando nos desanimemos y cuando optemos por ir a cierto lugar o dejar de leer la Biblia o dejar de orar o dejar de congregarnos o cualquiera que sea la situación porque por lo general siempre hay alguien siguiendo nuestros pasos Pedro no se fue solo a la pesca y no es que la pesca fuera algo malo sino que lo malo es que no estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer que era ir y predicar el Evangelio Pedro en su desánimo y en sus errores, en su pecado va y se aleja y cuando se aleja de Dios no se aleja solo sino que se lleva seis discípulos con él hermanos tenemos que tener mucho cuidado porque el día que dejemos las cosas de Dios el día que tal vez nos alejemos de la Biblia el día que dejemos de congregarnos no vamos a dejar de congregarnos solos sino siempre hay alguien que va a seguir nuestros pasos yo no quito el hecho de que tal vez alguien diga hoy en la noche quería congregarme pero alguien le dijo oye vamos a quedarnos a ver el Super Bowl ahora hermanos ¿tiene algo malo ver un partido de fútbol americano? no pero siempre hay que buscar primero el rostro de Dios hermanos la obra de Dios, la casa de Dios, su voluntad ahora cuando se termine hermanos entonces si podemos tener un tiempo de recreación pero hermanos cualquier persona y cualquier persona piadosa debe inducir a su familia a estar en las cosas de Dios sobre todas las cosas cuando tú te alejas a hacer algo incorrecto te llevas a alguien y ojo también funciona lo bueno cuando tú haces algo correcto también hay alguien siguiéndote también hay alguien viendo el simple hecho de que hayas venido hoy a la iglesia le fuiste de testimonio a alguien hermano aunque no te des cuenta y ese alguien va a ser impactado por la decisión que tú tomes sea lo bueno o a lo malo guarda esto en tu corazón hermano ten cuidado a donde vas porque por lo general no vas tú solo esta idea de es mi vida y hago lo que quieres una falacia hermanos todos tenemos a alguien que nos sigue por eso debemos tomar decisiones que honren a Dios hermano amén Pedro que no cabe duda que fue un buen cristiano aunque un poco aventado pero fue un buen creyente hermanos que servía al Señor y Pedro se llevó a Tomás versículo 2 se llevó a Natanael a los dos hijos de Zebedeo y otros dos discípulos Pedro desvió a seis discípulos de su servicio a Dios si le pasó a Pedro le puede pasar a quien sea por eso la escritura dice el que piense estar firme mire que no caiga Pedro pensaba que estaba firme aunque todos te nieguen yo nunca Señor y después no solo negó sino que maldijo y después apartó a seis discípulos cuando estés en desánimo y uno se aparta de Dios al ser uno creyente no le puede ir bien hermanos versículo 5 miren lo que dice la Biblia mientras él se va a la pesca se lleva a seis discípulos dejan de hacer lo que Dios les mandó a hacer ahora no es como que se fueron de vacaciones dos días hermano Pedro se había alejado de la voluntad de Dios y les dijo hijitos estas son letras rojas este es Cristo hablando se le acerca y les hace una pregunta tienes algo de comer y le responden no Dios si nos alejamos de él hermanos nos va a hacer sentir la necesidad de su bendición no tenían que comer en todo el día y eso que eran pescadores que sabían lo que estaban haciendo pero aún así sin la bendición de Dios no le fue bien ni a Pedro ni a los otros seis discípulos y versículo 6 miren la benevolencia de Dios cuando dice la Biblia y él les dijo echen la red a la derecha y hallaréis y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces hermanos tampoco es parte del mensaje pero siempre es mejor hacer las cosas a la manera de Dios y que sea Dios quien nos bendiga por hacerlo versículo 12 miren Jesucristo les dio de comer y les dijo versículo 12 Jesús venid comed y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres tú sabiendo que era el Señor este es el contexto de la historia que estamos estudiando en esta noche Pedro niega al Señor se aparta no solo se ve él solo se lleva seis discípulos con él y cuando se apartaron muy increíble que Jesucristo llega a su encuentro tienes que comer no sintieron un poco de la vara pero después la misericordia de Dios cuando los alimentó y con eso en mente se acerca nuestro Señor Jesucristo en el versículo 15 y dice la Biblia cuando hubieron comido ya Cristo había sido bueno con ellos aunque no merecían su bendición les da de comer y le hace una pregunta Jesús le dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás y fíjense la primer pregunta hermanos me amas y después que dice más que estos si pudiéramos ver en el idioma original hay un poquito de juegos de palabras en estos tres versículos porque la primera vez que nuestro Señor preguntó me amas usó la expresión de amor ágape este el amor ágape este el amor filos este el amor eros y la primera pregunta fue con ese amor del cual prediqué esta mañana de Deuteronomio 6 cuando Dios le dijo que el primer y gran mandamiento era amar a Dios con todo el corazón con toda la mente y con todas nuestras fuerzas y esa fue la intensidad de la pregunta de Jesús a Pedro Pedro me amas con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas y para que fuera más entendible me amas más que estos que pudieran ser estos yo puedo sacar tres conclusiones la primera pudiera ser que si lo amaba más que sus amigos los otros seis discípulos descarriados que estaban con él la otra aparte de amigos pudieran ser alimento ya que tenían pescado me amas más que eso que estás comiendo que los pescados o tercera opción su pasatiempo o trabajo recordemos que Pedro antes de ser discípulo su oficio era ser pescador él se dedicaba a la pesca y tal vez en un momento difícil de su vida dijo ya me cansé de esto y me regreso a mi oficio secular o su hobby cualquiera de los dos que haya sido en ese momento la pregunta de Cristo fue me amas más que tus amigos me amas más que tu alimento o me amas más que incluso tu trabajo o pasatiempo más nos podríamos hacernos la misma pregunta en esta noche amamos a Dios más que nuestros amigos pasatiempo o trabajo ahora como todo cristiano y como Pedro mismo respondió le respondió si señor tú sabes que te amo y Jesús le dice apacienta mis corderos alimenta mis corderos segunda pregunta versículo 16 le pregunta con una menor intensidad volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás me amas y en el original diría filos Pedro le respondió si señor tú sabes que te amo y Jesucristo le dice lo mismo pastorea mis ovejas vemos que fue la segunda vez que le hizo la misma pregunta por tercera ocasión versículo 17 le dijo por tercera vez Simón hijo de Jonás me amas probablemente la primera vez que escuchó me amas Pedro dijo oh señor claro claro que te amo después se le acerca nuevamente y le hace la segunda pregunta me amas y probablemente hermanos pasó por la mente cuando Pedro negó a Cristo ya le había dado algo de tiempo por eso le preguntó tres veces le pregunta la tercera vez porque Pedro siempre respondió si te amo si te amo si te amo y la tercera vez Pedro me amas probablemente se acordó de cuando cantó el gallo tal vez se acordó cuando lloró amargamente tal vez se acordó de las veces que le había fallado incluso en ese momento no estaba en el lugar que Dios quería que estuviera ni haciendo lo que Pedro debía estar haciendo en esta respuesta Pedro le dice fíjense lo que dice Pedro sé qué palabra dice ahí hermanos entristeció si Pedro en verdad podría decirle y gritar a los cuatro vientos sí señor te amo tú crees que se iba a entristecer hermano no porque se entristeció porque rotundamente le había fallado y sabía que no lo estaba amando como debía amarlo hermano si Cristo nos preguntara en esta noche me amas cuál sería nuestra respuesta yo creo que la primera sería sí señor te amo y después nos lo haría la segunda vez me amas y probablemente en la segunda pregunta vamos a recordar un pecado que hicimos esta semana no nos vayamos más atrás la semana pasada esta semana y tal vez nos pregunta la tercera vez Pedro en verdad me amas yo no sé lo que ocurrió en el interior de Pedro sin embargo si se contristó Pedro se entristezó que le dijese la tercera vez me amas y le respondió señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo y Jesús le responde de la misma manera si me amas entonces ve y apacienta a mis ovejas en otras palabras es muy fácil decir te amo pero otra cosa es hacer la voluntad de Dios otra cosa es pastorear sus ovejas Pedro al ser apóstol debía estar en la obra de Dios y estaba apartado junto con otros seis Pedro me amas y con su caña es fácil decir que amamos a Dios pero otra cosa muy distinta es demostrar con nuestras acciones que tú no tengas que gritar te amo a Dios sino que otros incluso puedan decir ese hombre ama a Dios esa mujer ama a Dios amén hermanos recuerdo cuando trabajaba en el ministerio de rutas ahí en Estados Unidos teníamos nuestra ruta y siempre les hacíamos preguntas cuando regresábamos a la iglesia y recuerdo una ocasión muy en particular que le hicimos una pregunta a alguien y nada más respondió I love Jesus amo a Jesús y al minuto empezó a maldecir al que estaba sentado al lado de él ahí es cuando yo me di cuenta hermanos que qué barato era hablar qué fácil es hablar hermanos es muy fácil decir que un cristiano ama a Dios otra cosa es vivir para Dios por un año por dos años por cinco años por diez años o hasta hasta el último día como su esposo hermana hasta el último día siendo fiel al Señor predicando el evangelio eso es algo muy distinto hermanos hermanos por qué no nos hacemos la misma pregunta en esta noche en verdad amamos a Jesús escuché una historia de un hombre que era pintor y le gustaba en especial poder capturar rostros con tristeza y buscaba un huérfano una viuda un vagabundo y mientras pintaba cada uno de ellos tuvo un deseo en su corazón y dijo por qué no en vez de pintarlos voy y los ayudo yo quisiera preguntarte hermanos cuándo ha sido la última vez que hiciste algo por alguien o le predicaste el evangelio a alguien porque es muy fácil decir hermanos yo amo a Dios pero otra cosa es predicar su palabra y el amor debe demostrarse diré un ejemplo básico si un hombre le dice a su esposa te amo pero la agrede sea física o verbalmente nunca salen juntos no provee los recursos y los alimentos para ese hogar y la Biblia dice hermanos que si alguien no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo yo no puedo creer que haya alguien peor que una persona que viera al infierno pero de acuerdo a la Biblia es un cristiano que no suple las necesidades de su hogar no puede decir un hombre que ama a su mujer si no lo demuestra y del otro lado igual nos decía nuestro director del instituto talk is cheap en otras palabras hablar es barato otra cosa es llevar pan a la casa que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras si Jesús se te acercara y se pusiera enfrente tuyo y enfrente mío y nos preguntara en esta noche ¿me amas? ¿qué le responderías hermano? ¿saben qué responderían algunos cristianos? sí señor te amo pero la iglesia no sé no tengo ganas de ir respuesta 2 sí señor te amo pero tu palabra ay señor sabes que ando bien ocupado señor sí señor te amo pero apoyar tu obra híjole ¿y quién me va a apoyar a mí señor? sí señor te amo pero eso de orar sí te amo señor pero híjole compartir mi fe como que no se me da es fácil decir que amamos a Dios pero otra muy distinta es vivir para la gloria de Dios hermano ¿sabes que todos los que están aquí presentes nadie tiene que decir que ama a Dios? ahora quitemos esto hermanos todos somos pecadores y hemos fallado hermanos pero con un amor completamente imperfecto amamos a Dios ¿por qué estamos en la iglesia? porque amamos a Dios hermano y cuando hacemos lo que debemos hacer no necesitamos ni decirlo sino que nuestras acciones hablan sin tener que hacerlo sabes que cada vez hermano que tú abres la Biblia por la mañana antes de hacer tus labores y te encomiendas a tu Dios sabes que tú no tienes que decir que amas a Dios sino con tus acciones estás respaldando yo amo a Dios con un amor imperfecto con todos mis errores y los seguiré teniendo pero amo a Dios cada vez hermanos si en la mañana o en la noche que tú oras y te encomiendas a Dios hermano o le pones la petición que tienes tú estás diciendo yo amo a Dios cada vez que apoyamos la obra de Dios estamos diciendo que amamos a Dios eso es amar a Dios amar a Dios no es decirlo sino vivirlo vamos a hacerlo más claro vayamos a Santiago capítulo 4 versículo 4 cuando una persona dice amar a uno a otra persona sabes que también está decidiendo no amar a otras personas cuando una persona se casa y dice si acepto y aceptas a una mujer sabes que al mismo tiempo que aceptas una mujer rechazas a todas las demás mujeres sabes que cuando le decimos que si a una mujer le decimos automáticamente que no a todas y viceversa cuando le dices que si a un hombre le está diciendo que no a todos hermanos cuando tú le dices a Dios si te sigo a ti le estás diciendo que no a todo lo que le desagrada y eso es amar a Dios la escritura dice oh almas adulteras así como una pareja que está en matrimonio y que se prometieron amor deciden irse con otra persona por cualquier razón que esta pueda ser está adulterando físicamente pero nosotros espiritualmente nuestra alma ya le pertenece a Dios y cuando nos alejamos de Dios y nos acercamos a cualquier otra cosa que no sea Él dice la Biblia oh almas adulteras no sabéis que la amistad del mundo que dice ahí hermanos es enemistad contra Dios ahora tenemos esta idea no Dios es tan bueno que Él no tiene amistad con nadie pues no sé de dónde lo sacamos porque no de la Biblia si decimos amar a Dios entonces debemos de amar lo que Dios ama hermanos y tal vez más difícil debemos de no amar lo que Dios no ama como cristianos no somos neutrales en muchos temas debemos de ser algunos pro y en algunos en contra conforme lo que la Biblia enseña hermanos amén y nos dice cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo ahora esto tampoco implica que salgas y tengas enemistad con todo el mundo pero que si no tengamos compañerismo con lo que Dios no quiere que tengamos compañerismo y dice que si queremos ser amigos del mundo nos vamos a constituir en ese momento enemigos de Dios ahora levante la mano quien quiere ser enemigo de Dios como pensé ahora entonces porque somos tan amigos del mundo hermanos porque a veces preferimos quedar bien con cualquier mundano que con Dios porque hermano versículo siguiente versículo 5 dice o pensáis que la escritura dice en vano que el espíritu que le ha hecho morar dentro de nosotros nos anhela celosamente para quien nos creó Dios para el para quien debemos vivir para el decir que si a Dios implica decir que no a muchas cosas sabes que este es uno de las porque es hay personas que dicen no 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 yo no voy a ser cristiano porque prefieren el alcohol hermano prefieren el cigarro prefieren vivir en adulterio porque saben que al convertirse a Cristo eso no agrada a Dios pero nosotros decidimos seguir a Cristo amén y podemos pasárnosla muy bien sin necesidad de tomar sin necesidad de fumar con una buena agüita hermanos de una naranjada nos la pasamos a todo dar sin tener la necesidad de alcohol amén pregunto hermano amas a Dios miren lo que leí se los leeré si pudieras tener un cielo sin enfermedades con todos tus amigos que tuviste en la tierra con todos los alimentos que siempre te gustaron realizar las actividades que más te gustaron aquí en la tierra tener todas las bellezas naturales que viste y todas las cosas que te gustaban podrías estar satisfecho en un cielo sin Dios un cielo con todos los placeres terrenales que puedas desear sin Dios estarías satisfecho y le añado la historia de Fanny Crosby una de las escritoras de los himnos que cantamos que escribió alabada al gran rey Cristo es guía de mi vida dejo al mundo y sigo a Cristo mi alma la esconde en la roca que es Dios en Jesucristo el rey de paz comprado con sangre por Cristo no te de temor hablar de Cristo pero uno de las historias de sus himnos hermanos ese himno de yo podré reconocerle como era invidente y le hicieron una pregunta si se le diera la opción a que pudiera recobrar la vista quisiera y su respuesta fue increíble ella dijo no yo quiero llegar al cielo y la primer persona que quiero ver es a mi amado Salvador y con eso en mente escribió el himno que entonamos yo podré reconocerle Fanny Crosby no estaría contenta en un cielo con maravillas sin Dios a veces amamos más las cosas que al dador de las cosas que mejor ejemplo que el de Jesús hermano un mensaje sin Jesús es como un hospital sin medicina vayamos a Romanos 5 8 mencioné este texto en la mañana pero vayamos a verlo Romanos 5 8 vemos que Pedro dijo amar a Dios sin en verdad respaldarlo en ese momento de su vida Romanos 5 8 dice la escritura más Dios que palabra dice ahí hermanos muestra y que mostró su amor Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Cristo demostró su amor hacia nosotros hermanos si llevando el sufrimiento cargando una pesada cruz por una distancia larga llevando golpes látigos burlas jalaron sus barbas siendo rey lo coronaron con espinas clavos en las manos en los pies y morir para el mundo claro que no nos cabe la menor duda y hermanos si un día dudas del amor de Dios eso quedó saldado en la cruz de Cristo así Cristo no hiciera nada más para nosotros el resto de nuestra vida ya hizo suficiente al morir por nosotros en la cruz sin embargo nos colma de favores y misericordias cada día de nuestra vida pero él mostró su amor al morir en la cruz es como sabemos que él nos ama porque él demostró su amor creo que a veces pensamos que amamos a Dios pero así como la pregunta fue hecha a Pedro y Pedro respondió que tal si en esta noche Cristo no te hiciera la pregunta a ti sino la pregunta se la hace Jesús a uno de los que vive contigo si Cristo le preguntara a tu esposa tu esposo ama a Dios si le preguntaran a tu esposo o a tus hijos si alguien le preguntara a tus hijos oye tus papás aman a Dios que responderían ellos si mira la verdad es que mi papá es bien fiel cada mañana se levanta y hace un café y siempre lo encuentro cada mañana antes de ir al trabajo lo encuentro leyendo su Biblia y no me vas a creer pero la otra vez entré y lo vi de rodillas y escuché que oraba por mí que diría tu hijo hermano si alguien le pregunta si tú amas a Dios si nos preguntan a nosotros todos diríamos sí pero si le preguntaran a alguien que nos conoce oye tal persona ama a Dios que contestarían miren lo que dice primera de Juan capítulo 3 versículo 18 primera de Juan 3 18 dice este texto fíjense que claro lo dice hijitos míos no amemos de qué manera de palabra ni de lengua sino de qué manera debemos amar a Dios de hecho y en verdad debemos amarlo con nuestras acciones y el amor a Dios debe ser la motivación más grande para servirle segunda de Corintios 5 14 nos dice porque el amor de Cristo nos constriñe cuando tú y yo verdaderamente amamos a Dios le vamos a ser fieles a Dios si tú y yo verdaderamente amamos a Dios vamos a leer este libro cada día de nuestras vidas si tú y yo en verdad amamos a Dios le vamos a cantar a Dios vamos a servir a Dios y que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras Pedro me amas porque crees que Cristo le dijo apacienta mis corderos porque no estaba apacentando sus corderos porque no estaba apacentando la grey de Dios porque no estaba haciendo lo que Dios le había llamado a hacer hermano tú y yo estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a ser y si así lo es gloria a Dios hermano y que nuestras acciones puedan hablar más que nuestras palabras demostremos esta semana que amamos a Dios porque estamos sirviendo a Dios hermano que bonito testimonio si tienes en tu casa si eres una persona que siempre lee la Biblia que buen testimonio si dices el domingo es el día del Señor y yo me voy a ir a una orillita por allá y me voy a poner mi cubrebocas pero yo le voy a ser fiel a mi Dios si le puedo ser fiel al trabajo cinco o seis días claro que le puedo ser fiel a Dios uno no estoy diciendo que seamos irresponsables y llenemos este lugar pero si estoy hablando que tengamos una fe una fidelidad a nuestro Dios hermanos sin importar el panorama Efesios capítulo 3 verso 17 Efesios capítulo 3 versículo 17 dice este versículo para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en que la palabra arraigado significa hacer firme y duradero un sentimiento como cristianos debemos estar arraigados en amor lo que significa tener un firme y duradero sentimiento a Dios de amor un cristiano debe firmemente decir cada día yo tengo que amar más a Dios hoy y respaldarlo en la manera que vivimos la palabra cimentado el cimiento de una construcción y que mayor cimiento para tener una relación con el Señor que amor versículo siguiente versículo 18 y 19 dicen para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura verso 19 y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios el mensaje de esta noche es muy sencillo pero podría ayudarnos mucho hermanos no sólo digamos que amamos a Dios sino que nuestra manera de vivir lo pueda respaldar que vivamos de tal manera que nadie tenga que preguntar será que ese hermano ama a Dios será que aquella hermana ama a Dios no la manera que vivimos y todo lo que hacemos no puede caber la más mínima duda que alguien pueda decir ese hermano ama a Dios esa hermana ama a Dios yo pienso en algunos hermanos de esta iglesia yo sé que todos tenemos defectos hermanos muchos sin embargo en esta iglesia hermanos hay personas que aman a Dios hermano y no tienen que estar diciendo yo amo a Dios incluso en sus desánimos sus luchas en sus dificultades pero siempre siguen adelante y no tienen que decirlo hermanos pero por sus acciones día tras día semana tras semana mes tras mes y año con año solamente gritan una cosa con su manera de vivir y con sus acciones más que con sus palabras amo a Dios Dios nos permita vivir de tal manera que sin decirlo respaldamos que amamos a Dios y cierro con esta pregunta la misma pregunta que nuestro señor jesucristo le hizo a Pedro tres veces Pedro me amas si señor tú sabes que te amo apacienta mis corderos segunda pregunta Pedro me amas si señor te amo apacienta mis corderos tercera pregunta Pedro me amas Pedro se entristeció sin embargo después de esos momentos y después de que Cristo lo confrontó vemos un hombre tan diferente que se levanta y más adelante en Hechos 2 le predica el Evangelio y tres mil judíos son convertidos una cosa lo levantó y lo ayudó a seguir adelante fue el amor de Dios Dios nos permite amarlo más y nadie puede levantar la mano y decir yo ya lo amo ya no hay mejor manera de amarlo pastor yo 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 como yo como esté escrito como yo no hay dos Romanos 3 10 nueva versión todos tenemos un muy amplio espacio para perfeccionar nuestro amor a Dios y no tenemos que decirlo pero por la manera en que vivimos lo va a gritar vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar hermanos